En lo personal, ¿qué sintió cuando salió en el Coloso Marcelo Bielsa y miró para todas las tribunas? Y en lo colectivo, si el resultado coincide con el desarrollo del juego. Buenas noches. Bueno, a veces intentar expresar con palabras algunas cosas que sentimos, y yo que soy en particular sentimental y muy emocional, no podré explicarlo porque es algo que lo había soñado por ahí. Nunca lo he dicho, pero es así. Bueno, salir es... hay que darse el gusto y tomarse la pausa y el momento para observar las cuatro tribunas. Espectacular. Y también hay que evitar paralizarse porque esas emociones eran uno de los temas bien importantes hoy. Gestionar las emociones porque sabemos cómo está el hincha, cómo está la gente. Jugar después de ganar dos partidos de visita, jugar en nuestra fortaleza, era importante y era importante ganar. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, sobre todo por las vísceras, como yo digo, ni siquiera por el corazón. Por las vísceras, bueno, fue realmente emotivo. Después, yo creo que el resultado del partido... A veces jugamos como queremos y a veces como podemos, o como nos dejan los rivales. Creo que el primer tiempo tuvimos el control del partido, tomamos la iniciativa. Nos faltó de cierta forma profundidad, nos faltaron algunos movimientos para generar situaciones de gol bastante más claras, pero hubo mucho acercamiento al aire del rival y que conste que no he mirado las estadísticas. Se mejoraron muchas cosas también. Y yo creo que, en definitiva, sí recibimos un poco el asedio, sobre todo de Jugario, en el final, que nos puede haber dejado con una sensación un poco diferente, pero creo que hicimos los méritos para ganarlo, modestamente. Y bueno, el gol del goleador y, en definitiva, había un pase magistral de Eber. Yo creo que tendría que mirarlo otra vez, pero considero que, por varios aspectos, y que lo hablamos con los muchachos, creo que hicimos los méritos para ganarlo. Mauricio, más allá del triunfo de hoy, bueno, punteros en soledad y con puntaje ideal. ¿Cómo se explica este momento futbolístico de Newell's, más allá de los resultados, en poco menos de dos semanas? Sí, está bueno. Hay que poner los pies sobre la tierra, eso es importantísimo. Y el plantel lo está haciendo, lo estamos haciendo. Creo que a nivel institucional también. Sabemos que tenemos algunas carencias, pueden pasar cosas, cometemos errores, pero tenemos un grupo muy bueno que es a la base de todo. Porque después, cuando uno tiene logro deportivo, cuando dice, no, el grupo está muy bien. No, no, tiene que estar el grupo bien para intentar esos logros. Después de la parte táctica, estratégica, yo creo que se explica sobre todo por la predisposición de los futbolistas para intentar desarrollar todo lo que se les propone. También se explica por el vínculo que tenemos, por la relación que hay, por la armonía que se vive. Y después por el buen funcionamiento por el momento del equipo. Porque hay un aspecto que es bien importante, tenemos el cero en el arco. Y si bien nos gusta, miramos más el arco enfrente, por lo menos en lo que es personal, me acostumbré a mirar mucho más el arco enfrente. Creo que los grandes logros son manteniendo el cero en el arco, defendiendo duro, para después atacar mejor, como ya lo he dicho. Y después los jugadores que tenemos, que hay jugadores versátiles, los futbolistas que se fueron incorporando los pudimos mandar a la cancha de inmediato. Cada vez van sumando más minutos, con el temor del caso, porque es la verdad, me da temor, sobre todo algunos futbolistas que no se prepararon, por lo menos con nosotros. Y bueno, y la jerarquía que tienen muchos estos muchachos, algunos que no juegan. Y puedo poner el caso de Leonel Bagnoni, en el que hoy incluso le íbamos a poner en una posición y hubo un tema del cambio y terminó jugando una especie de nueve, para ver si podíamos sumar pases, porque en el partido anterior había entrado por ahí y tiene jerarquía, tiene humildad. Y bueno, fue a luchar en donde le tocó y desde donde le toca. Lo mismo me pasa con Lucas Hoyos, que es un jugador que es referente, que hoy no le toca atajar. Esas son cosas importantes para estar donde estamos. Porque esto es de todos y entre todos y todos juntos. Mauricio, estamos en vivo para Presiden Deportivo Alejo Grau. Y consultarte, ¿cuáles fueron primero las claves que habían analizado de Belgrano? Y en la conferencia de prensa, cuando llegaste, hablaste del hambre, de la actitud, las ganas. Y creo que demuestra este New West, en los 90 minutos, no paran de correr, no paran de meter. ¿Qué es lo que siempre hablás en la semana para que estos jugadores no tengan ganas siempre de jugar y de ganar? Bueno, no hay mucha cosa que hable. Sobre todo, a mí me gusta que el vestuario se autogestione. Y aparecer cuando haya algún tema importante. Yo creo que el entregarse no está ni en discusión. Es un aspecto, es inherente al ser humano, ya lo he dicho. Dejar todo, la actitud, ser agresivo, dentro del reglamento. Dentro del reglamento. Me gusta ganar dentro del reglamento. No me gusta la trampa. No soporto la trampa. Digo, no ha pasado nada, pero quiero recalcar eso. Que creo que es uno de los valores que me asocia mucho a este club, entre otros. Después, las claves. Nosotros hoy, había una clave principal que lo dije al comienzo de la conferencia, que era gestionar las emociones. El primero que las tenía que gestionar era yo, que las pude gestionar. Y después los muchachos, los más jóvenes, los más veteranos, porque yo me imagino que un never banega hoy también le iba a invadir la emoción, porque por algo está acá, en su club. Y sobre todo gestionar las emociones cuando se fueran dando de diferentes circunstancias. Desde el punto de vista táctico estratégico, sabíamos cómo acostumbraba jugar y cómo acostumbra jugar Belgrano. Es un equipo durísimo. Felicite al entrenador porque viene con un proceso de hace un tiempo y es muy interesante ese proceso que está haciendo. Es un equipo que se caracteriza por un juego físico, por un juego directo. Teníamos que hacer muy buenas vigilancias porque cuando empezamos a girar la pelota y hacer posesiones más cortas o más largas, tenemos que estar vigilando muy bien las marcas en ataque porque normalmente salen con un pase largo para la recepción de Paserini, los apoyo y viene la ruptura. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Creo que las pudimos neutralizar todas. No recuerdo ninguna que se nos haya ido hasta la cocina, como decimos habitualmente. Esa fue una de las claves. Y después, desde el punto de vista de la creación y el ataque, por momento lo logramos que era tener más movilidad, hacer posesiones más largas, reiniciar, que íbamos a encontrar el hombre libre, que normalmente iba a ser Vanega, o uno de los extremos en los cuadrados defensivos. En fin, hubo varias claves desde el punto de vista táctico. Pero yo creo que la principal es la humana. Es la actitud, es la acostumbrada a ganar, en hacernos fuertes a cada hora de local. Y seguir trabajando con esa armonía que venimos trabajando. Mauricio. Quería consultar luego acerca de lo que dijo recién. A veces juega como uno quiere y a veces como uno puede. ¿Resignaría fútbol en el caso de estos campeonatos cortos con tal de obtener resultados? ¿O es un todo, digamos, en armonía? ¿Hay que ganar para jugar bien o prefiere jugar bien para ganar? Lo que pasa es que no es resignar. El fútbol es el fútbol. Se puede jugar de diferente manera, directo, con posesiones más largas, más cortas. Lo que sí, lo que dije el primer día es que vamos a priorizar el resultado dentro del reglamento y vamos a tratar de ir alineándolo con el estilo que queremos. Para mí, para mí esto, yo soy de las personas que resisto muchos archivos. Siempre he dicho que, lo dijo Valdano, el resultado es lo más importante. Sí, está bien. Pero el estilo está primero. Cuando hablamos de estilo, no solamente de jugar, sino el estilo de vivirlo el fútbol, de vivenciarlo. El estilo de conducir, el estilo del día a día. Pero si hablamos pura y exactamente, exclusivamente de lo futbolístico, y hay veces que tenemos que ser un poquito más pragmáticos, como pudimos ser hoy, en el segundo tiempo, cuando hay que luchar, lo dije también en la primera conferencia, y va a pasar que en partidos que vamos a sufrir, que nos van a someter. Puede ser. Nos pasó el segundo tiempo, sobre el final del partido pasado con Lanús, con un gran equipo. Hoy nos pasó con menos, digamos que con menos profundidad, porque no recuerdo situaciones de gol de esas, como pasó con Lanús, pero no significa que yo resigne cosas para, o resigne algunos aspectos para ganar. Porque el fútbol es todo uno. Hoy es imperativo ganar. No de cualquier manera. Siempre vamos alineando hasta que en un momento, ojalá que más temprano que tarde, pero tenemos una seguilla muy importante de partido, que lleguemos a ganar con el estilo que estamos intentando desarrollar. Mauricio, estamos para Radio 2. Estamos para Radio 2, Mauricio. Dos preguntas en el mismo tema. Te quiero consultar, el equipo por si no altísimo, en el primer tiempo, sobre todo, te quiero preguntar si va a ser un desafío sostener esto, teniendo en cuenta el desgaste en el medio campo, y en segundo término, si va a dosificar, teniendo en cuenta la agenda, la verdad, muy extenuante que tiene Luz por delante. Qué buena pregunta. No, la primera, nosotros vimos, a ver, diferenciamos dos formas de presionar. Una es alta y otra es extrema. Y hoy fuimos a la extrema. La extrema es bien compleja, pero los muchachos se sienten cómodos en eso. El tema es cómo seguir presionando de esa manera más minutos. Es difícil porque tenemos una seguilla muy importante de partidos, con jugadores que, no voy a decir los nombres, pero que ustedes saben bien que no se prepararon con nosotros, que de todas maneras están muy bien. Eso lleva a un desgaste porque cuando se presiona y no se logra el resultado en el arranque, y bueno, va mermando la energía. Y bueno, va mermando como va a ir mermando en el correr de los partidos. Este era el tercer partido. En la seguidilla, el tercer partido es crucial. Creo que terminamos sin lesionados. Y ya eso sería, sobre todo muscular, ¿no? Y eso sería un gran logro. Y en esa parte me quiero detener y quiero felicitar a toda el área de la parte física, mis compañeros de trabajo. Hay varios preparadores físicos que están trabajando, que son institucionales también. Y a toda la sanidad, porque estamos haciendo un trabajo bárbaro. Para que el equipo siga corriendo lo que corre. Vamos a ver, todavía no sé ni qué voy a hacer nada ahora. Vamos a pensar si vamos a hacer algún tipo de rotación. Es probable, puede ser probable. Porque si no estamos arriesgando, sobre todo el estado físico de varios de los muchachos. Y como todo entrenador, desearíamos que haciendo cambio, el equipo no se resienta. Ojalá que si hacemos ese tipo de rotaciones, el equipo siga más o menos en el mismo camino. Mauricio Nicole Murelli para Canal 3, de acá de Rosario. Te quería preguntar, tres triunfos al hilo. Y precisamente están todos tus refuerzos en cancha, en estos partidos que has ganado. ¿Newville se retira del mercado de pases? ¿Tenés la posibilidad de poder adquirir otro jugador? Yo no me retiraría. De hecho, creo que nos siguen faltando algunas fichas hablando mal y pronto. Algún recurso humano que enriquezca el plantel, que haga el plantel un poco más largo. Pero bueno, lo hablaremos con la dirigencia. Me parece que tenemos la necesidad de alargar el plantel en algunas posiciones en particular. Hoy estaban, bueno, a excepción de Matko, Milkevic, que llegó ahora. Estaban todos los futbolistas que fueron solicitados en cancha. Y que estamos muy contentos con ellos porque se integraron de una manera muy natural todos y cada uno de ellos. Pero sigo sosteniendo que con la partida de algún jugador en especial puedo dar dos ejemplos. La partida de Portillo, ojalá que la podamos sustituir con Matko. Por eso decidimos su incorporación. La partida de Sordo, yo la veo sustituible, por lo menos por ahora, por característica. Entonces queremos tener algún futbolista con características similares para que el plantel sea más largo. porque aparte es un campeonato que si bien es corto, los partidos muy seguidos. Y tenemos chicos jóvenes en los que confiamos, sí. Pero hay veces que se hace difícil colocarlos porque hay que colocarlos en un contexto que realmente sea prudente, por lo menos. Ya lo hicimos con... No debutaron, pero en cierta forma volvieron a jugar después de mucho tiempo. El caso de Misa de Jaime, el partido con Central del Córdoba. El gol que hace Chaverano, que jugó bastantes minutos, no sé si había jugado tanto. A mí me gusta dosificarlo y llevarlo a la cancha cuando el equipo que esté los pueda ayudar a sostener un rendimiento. Pero yo creo que no nos podemos retirar del mercado. Mauricio, acá. Buenas noches. Estamos en vivo para TAN Medios, para LT3. Te quería preguntar, vos hablaste mucho sobre las emociones del primer partido local. En el primer tiempo se lo vio el equipo muy apurado, sobre todo para terminar las jugadas. ¿Vos creés que eso puede ser la jugada en contra, digamos, la gente, estaba apurado por ese entorno que se notó, o simplemente malas decisiones? Hubo una mezcla. Pero ese fue el primer punto cuando hablamos de gestionar las emociones, de que la gente no nos llevara a jugar rápido sino apurados. Y quizás por un momento pasó. Pero cuidado, porque el aliento de la gente es muy importante. Son dos jugadores más, por lo menos. Y yo creo que la gente hoy se sintió identificada con lo que el equipo modestamente mostró en la cancha, sobre todo en intención y en actitud. Y probablemente cuando lo vuelva a ver en el partido con algún muchacho que he conversado, en algún caso malas decisiones, en otro caso el apuro por terminar la jugada con la misma intensidad dinámica, ritmo, velocidad con la que se genera. Y nos pasa muchas veces, a nuestros equipos muchas veces les pasa eso. E incluso finalizarla con una perfección que es imposible lograr. Pasó en una jugada y no importa, es un desborde, una pelota que la gana el arquero que fue un centro de Martino, que tira un boscapié y capaz que se apuró. Y después lo conversé con Ángelo, capaz que la tirara para atrás, pincharla. Seguramente pasaron las dos cosas, las dos cosas porque es normal y ojalá que haya sido la primera y única vez porque a partir de ahora me imagino que este estadio va a estar siempre lleno y con la gente alentando como alentó hoy. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias.